Vámonos a otro asunto importante, serán silenciados en días, dicen desde Irán, en un lanzamiento de un ultimátum, pues que ha escalado de nivel, que es un ultimátum bastante duro que lanzan los líderes iraníes, vamos a ir a los detalles, les comentaba en el anterior reporte que iba a haber reacciones de Irán, era evidente que iba a haber reacciones de Irán, vamos a ver qué sucede, porque el día de hoy una cosa interesante que llama la atención, es que pues pinta su raya Hezbollah, incluso dice que tampoco Irán tuvo que ver con los ataques del 7 de octubre, pintando su línea, aunque también los aplauden al mismo tiempo en ese mensaje, pero miren, vamos a los detalles, porque el día de hoy ha sido, pues, o pinta a que va a ser un día en el que Irán empieza a tratar de diferenciarse de jamás, hacerse a un lado un poco, aunque sigue lanzando mensajes bastante duros, dice lo siguiente, el líder supremo de Irán, Israel será destruido en días sin la ayuda de Estados Unidos, o sea, como diciendo, si no hubiera ido a Estados Unidos, pues Irán sería destruido muy rápido, dice el ayatola Ali Khamenei, este líder religioso, es pues un líder bastante duro en sus mensajes, y aseguran que pues las personas iranís, más digamos radicales, más extremistas, lo siguen mucho y creen mucho en este personaje, en su cuenta de Twitter, mandó un mensaje aparte, escrito en hebreo, o sea, como para que lo lean los, la población judía en Israel, en la que amenaza y dice que, y eso sorprendió bastante, el hecho de que lo haya escrito en hebreo, pues ya fue un tema atípico en sus mensajes en Twitter, o en ex, ¿no? Dice, en relación al desarrollo del conflicto con la organización islamita Hamas, y afirmó que Israel será destruido en cuestión de días sin necesidad de la ayuda de Estados Unidos, miren, no queda muy claro el mensaje, como dice, como por qué dice sin necesidad de Estados Unidos, o sea, está curioso la forma en que está puesto, pero lo interesante es que pues Irán sigue en la misma, lanzando mensajes de advertencia, amenazas y todo esto, y tratando de expandir cómo influye y cómo dicen su plan real, el plan real de Irán es tratar de debilitar a Israel, que los consideran, pues, un enemigo para ellos, entonces, ¿cómo lo hace? Pues no de manera directa, sino lo hace de manera indirecta, con grupos radicales que apoyan, que les dan soporte, y si no es Hamas, al rato es la yihad islámica, o es lo mismo a Hezbollah, y otros múltiples grupos que, por ahí, en Yemen, en Siria, en Irak, están apoyando, están dando dinero, y pues como sigue fluyendo el dinero, pues siguen estos grupos y siguen, pues, los desafíos, evidentemente, para Israel, y evidentemente también para Palestina, que los ciudadanos palestinos, los civiles, pues, están en medio de muchos intereses, evidentemente. Pues bueno, vamos entonces al detalle, qué está pasando también en otros asuntos importantes del mundo, quiero que vean la siguiente imagen. Cambiando de tema rápidamente, pero es importante, este es el momento en que colapsa un puente peatonal en los límites de Netzahualcóyotl y Chimalhuacán, a pocos metros del Panteón Rosales, impresionante, qué lamentable, se sabe ya que sí hay, sí hay heridos, lamentablemente, y es que, pues, sí, no es cualquier cosa que se colapse uno de estos puentes peatonales, y volvemos a la misma, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de este tipo de puentes no estarán en condiciones muy frágiles? Y sobre todo cuando hay eventos, cuando hay mucho movimiento en ciertas épocas del año. Según se reporta, habría ya al menos 13 heridos. Según se sabe, la estructura peatonal cayó con los usuarios adentro. Adentro cayó, por cierto, en un canal de aguas negras llamado La Compañía, esto ubicado en el Estado de México. En el puente peatonal, ubicado frente al Panteón de los Rosales, en los límites de los municipios de Netzahualcóyotl y Chimalhuacán, se desplomó cuando usuarios atravesaban la estructura por la tarde del día de ayer, jueves 2 de noviembre, Día de los Muertos, pues ahí va la gente al Panteón, y, pues, bueno, resultó en tres heridos cuando la estructura habría caído a estas aguas negras. Tremenda la situación. Pero otra cámara de seguridad captó cómo estas personas resultaron heridas. Esto es en un desplazamiento de tierra en una zona turística en Piedra del Peñol. Esto es en Colombia, donde también se reportan varios heridos. 15 personas resultaron heridas porque un desplazamiento de tierra que se registró en una zona turística llamada Piedra del Peñol en Guatape, Colombia. Los afectados fueron trasladados, evidentemente, al hospital más cercano. Hablando de estas situaciones, pues también esto en Europa, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España, tuvieron condiciones muy tremendas, muy fuertes, desafiantes, por lo que sucedió en el temporal, en este fenómeno que se llama Ciarán, así es como le han puesto esta borrasca, este enorme fenómeno climático que habría generado 12, ya aumentó la cifra de ayer a hoy, 12 personas sin vida y decenas de heridos. Según lo que reportan, los vientos alcanzaron hasta 200 kilómetros por hora. Un fenómeno meteorológico que, bueno, pues sí ha sorprendido bastante a la gente allá en Europa. En el caso de Italia, las autoridades confirmaron ya el fallecimiento de 5 personas en la región de la Toscana y así en diferentes países de Europa, pues ha habido reportes de pérdidas humanas. Lamentablemente, pues ha sido duro. Hay carros arriba de otros carros, árboles colapsados en muchos lugares. Bueno, sí ha sido muy tremendo y, digo, después de ver las imágenes de Acapulco y luego, pues ver estos incidentes recientes, digamos, pues llaman la atención. Son ya noticias, vamos, que de repente vienen muy seguidas, ¿no? La verdad, en el caso de esta borrasca, pues vuelve a sorprender en Europa, aunque ya no tanto, la verdad. Pero, digo, los recientes años aquí hemos contado, hemos hecho un poco la crónica de eventos muy fuertes. Por ejemplo, tornados en Alemania, ¿no? Recordarán ustedes, ya llevamos varios años contando el de tornados en Europa que, pues, dejan bastantes afectaciones, ¿verdad? Y eso, inundaciones también que, pues, suelen sorprender bastante. El día de ayer comentábamos lo que pasa en Medio Oriente. Imagínense, Arabia Saudita con también múltiples inundaciones. Atípico, desierto, un año complicado también para Medio Oriente en cuanto a exceso de agua. Fíjense nada más, acá en Nuevo León nos falta agua, pero, pues, en otras partes del mundo, incluso en desiertos, pues, ha sobrado el agua. Pero, regresando a los asuntos de temática internacional, déjeme platicarles que, bueno, hay un reporte por parte del presidente de Ucrania, Brodemir Zelensky, en el que asegura que las Fuerzas Armadas Rusas están empezando a perder gradualmente el control del Mar Negro y están retirando sus embarcaciones hacia el margen occidental de las aguas. Dice, estoy agradecido a todos los que luchen y trabajan para que Ucrania mantenga el acceso al mercado mundial. Los resultados son buenos. Rusia está perdiendo gradualmente el control sobre el Mar Negro, habría dicho el presidente Zelensky, que no ha tenido últimamente muy buenas noticias en esta invasión que hace Rusia, pero, pues, al menos, dice, se está controlando el tema del Mar Negro. Y vámonos rápidamente al mapa, porque, miren, esta es la salida que tiene Ucrania. Esta parte sale por aquí. Los productos de Ucrania pasan a través de Turquía, en esta zona, en este canal que tienen aquí. Y luego de aquí, pues, ya se van hacia el Mar Mediterráneo y hacia otras partes del mundo, ¿verdad? Pero, digamos que es una salida, pues, necesaria para la economía ucraniana, ¿verdad? Y aunque, pues, Rusia ha intentado controlar toda esta zona, hasta ahora, por suerte y por, obviamente, las defensas ucranianas, no se ha logrado. Lo que era la naval rusa, que estaba apostada en esta zona de Crimea, invadida desde el 2014, han tenido que irse a esta otra zona. Se han tenido que ir a esta zona porque han estado tumbando y tumbando botes y buques, ya sea con drones por mar o por tierra, cuando tienen, por ejemplo, los submarinos apostados en tierra, los han logrado afectar o incluso hundir. Esto, pues, ha generado que, por estrategia, diga Rusia, esto me está saliendo muy caro todo esto y se hayan tenido que mover a otro punto. Y esto le ha dado, pues, más seguridad al espacio ucraniano para poder sacar productos. Un tema también, pues, interesante en todos estos movimientos que hay, aunque al rato les tengo otra noticia muy, muy importante. Estamos nada más ahí haciendo confirmaciones, pero hay un tema muy interesante respecto a lo que está pasando en Ucrania. Al rato platicamos de ese tema. En un rato volvemos con más información. Muchísimas gracias por ayudarnos a compartir los videos. Si no lo has hecho, pues, puedes hacerlo en tus redes, en Facebook, en Twitter. Y agradezco a los que ya son miembros del canal. Gracias por su apoyo. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.